Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización Prevaler por la invitación a este evento y felicitarlo por sus 20 años de interrumpida labor para el bienestar de la salud de buena parte del país. El tema del cual les voy a conversar se denomina manejo actual del nódulo mamario. Es una situación muy, muy frecuente en las consultas no solo de mastología, sino en todas aquellas consultas en las cuales las pacientes femeninas acuden, como las consultas ginecológicas, las consultas de medicina interna, medicina familiar, etc. En primer lugar, podemos definir un nódulo mamario como una lesión ocupante de espacio en la mama, una lesión que ocupa un espacio dentro del tejido mamario y esta puede ser benigna o maligna. Con respecto a la manera como se identifica un nódulo mamario, bueno, es un bulto o masa el cual puede ser identificado por la paciente durante el autoexamen o en la exploración médica o en los estudios de imágenes que la paciente se realice sobre la mama. Hay que recordar que el concepto de nódulo mamario se aplica tanto para lesiones sólidas o para lesiones con contenido líquido, es decir, para los quistes. Es decir, cuando hablamos de un nódulo mamario estamos englobando ambas situaciones. Afortunadamente, el nódulo mamario, además de ser común, es fundamentalmente benigno, o sea, un 90% de las masas en la mama son benignas. ¿Pero por qué la relevancia de esto? ¿Por qué hablar hoy de el nódulo? ¿Por qué darle tanta importancia a esta situación? Bueno, porque la presentación clínica más frecuente del cáncer de mama es precisamente el nódulo de mama. Es decir, espero me entiendan que si bien el 90% de los nódulos en la mama son benignos, bueno, la mayoría de las veces la manifestación de un cáncer de mama es bajo la forma de un nódulo mamario. Y vale la pena recordar que el cáncer de mama, según las estadísticas que manejamos hasta este momento, es el cáncer más frecuente en mujeres y es la primera causa de muerte en la población femenina de Venezuela. Por otra parte, también es importante acotar que en Venezuela no existe un plan de detección temprana para cáncer de mama y por esa razón la mayoría de las lesiones son detectadas como nódulos, o sea, son detectadas como lesiones palpables y sobre todo en estadios avanzados. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que es fundamental una evaluación detallada y eficiente de esa masa que aparece en la mama de la mujer para entonces poder maximizar sus opciones diagnósticas y sobre todo también para minimizar pruebas, estudios e intervenciones que sean innecesarias. Y eso es lo que queremos más o menos hablar hoy. ¿Cuál puede ser el protocolo de trabajo para hacernos más eficientes en el diagnóstico y en la rápida terapéutica para estas pacientes? Hablando entonces de que la mayoría de los nódulos mamarios son benignos, entonces es importante colocar en este cuadro lo que es las estadísticas en cuanto a lesiones benignas. Si estamos hablando de que los nódulos mamarios, un 90% de ellos deben ser lesiones benignas, entonces queremos saber cuáles son las lesiones benignas más frecuentes de la mama. Esta es una estadística reportada por Pinotti que más o menos coincide con las estadísticas locales presentadas en Venezuela por otros autores como el doctor Gerardo Hernández, como el doctor Luis Capote-Negrín y todas coinciden más o menos en esta manera de distribución donde el, digamos, la mayor parte de las lesiones benignas o digamos el tipo de lesión benigna más frecuente en la mama femenina es la relacionada con la condición fibroquística. Ahí entonces dentro de eso están los quistes mamarios como parte de esa condición. En segundo lugar, la mayoría de las series reportan entonces el fibroadenoma que es la lesión sólida benigna, sólida benigna más frecuente en la mama femenina. Y en tercer lugar están entonces lo que serían las enfermedades inflamatorias de los tipos mastitis y otros procesos infecciosos relacionados entonces con la mama. Estos tres grupos constituyen enfermedades nodulares benignas más o menos en este orden de frecuencia. Cuando hablamos entonces de los tumores malignos de la mama, es importante entonces recordar que aunque la glándula mamaria está constituida por diversas estructuras desde el punto de vista histológico y embriológico, vemos entonces que las lesiones epiteliales constituyen el 90% de las lesiones malignas de la mama. Esto puede dividirse en dos grupos, que son los carcinomas in situ o no invasores y los carcinomas invasores. Y aquí vemos entonces más o menos cuál es la distribución porcentual de cada uno de los subtipos histológicos de estas lesiones epiteliales malignas. Y dentro de las no epiteliales que representan más o menos el 10% de los casos, bueno, tenemos todo este listado acá. Todas estas son lesiones malignas de tipo no epitelial o mesenquimal, pero de poca frecuencia en lo que son las estadísticas mamarias. Entonces, bueno, tenemos la situación, pues, de una masa, de un nódulo en la mama. Y comenzamos entonces primero desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el motivo de consulta. ¿Por qué la paciente consulta? ¿Cuáles son las maneras como ella consulta? Bueno, tenemos en primer lugar que ella, la paciente acuda a nuestra consulta mastológica por la detección en alguno de los estudios de imágenes, sea ecografía, mamografía o estudios un poco más especializados como la resonancia magnética, donde se establece entonces la aparición de una lesión nodular. Esto es lo que se llaman las lesiones subclínicas, son hallazgos de los estudios que la paciente se hace por procedimientos de pesquisa o control mastológico. Y la otra forma, por supuesto, es cuando existe una palpación de alguna masa o anormalidad por parte de la paciente. Es decir, es la paciente quien se detecta el nódulo y entonces decide acudir a la consulta especializada. Cuando esto sucede, entonces nosotros, como aplicando, pues, la semiología, vamos entonces en primer lugar a conocer cómo es esa enfermedad actual, donde es importante para nosotros más o menos ir estableciendo algún criterio de sospecha ante ese nódulo, elementos como el tiempo de evolución, si esto está asociado a algún determinado síntoma de importancia, cómo ha sido el crecimiento de esta lesión, si son lesiones de crecimiento brusco, si son lesiones de crecimiento lento o insidioso y cualquier otro síntoma de relevancia que la paciente nos quiera aportar durante ese interrogatorio. Como parte del interrogatorio va a ser muy importante también lo que es la detección de antecedentes personales. Esto es lo que nos va a permitir catalogar a esa paciente con un nódulo como una paciente de alto, mediano o bajo riesgo. Aquí entonces la historia menstrual por razones de tipo hormonal es muy importante. Ahí entonces vamos a tratar de interrogar lo que es la edad de la menarquia o primera menstruación, la edad del primer embarazo, el uso de terapias hormonales, bien sea para lo que es la estimulación de la fertilidad o bien sea para lo que son las terapias de reemplazo hormonal en las pacientes en menopáusica, el uso de anticonceptivos hormonales también. Recordemos que los anticonceptivos son también una mezcla de, digamos, hormonas exógenas, antecedentes quirúrgicos en las mamas son también muy importantes, historias de biopsias en ellos y también entonces antecedentes quirúrgicos en el útero y en los ovarios. Como parte de este interrogatorio y como parte de nosotros poder catalogar a esta paciente como una paciente de riesgo o no, entonces también tenemos que investigar sobre los antecedentes familiares, lo que es la existencia de cáncer de mama en la familia y también cáncer de ovario por los conocidas, digamos, alteraciones genéticas que pueden predisponer a la aparición de este tipo de cáncer y en caso de existir esos casos, entonces, cuál es el, digamos, el parentesco con la paciente en cuestión, cuál en ese familiar cercano o directo fue la edad del diagnóstico de la enfermedad y obviamente la existencia de pruebas genéticas positivas que muestren algunas de las mutaciones para cáncer de mama de tipo genético. El examen físico, ya una vez entonces que hemos interrogado a la paciente, es fundamental en mastología poder tocar la mama, poder evaluar la mama desde el punto de vista de inspección y palpación es muy importante. Siempre requerimos para un examen mamario una sala bien iluminada, con buena luz. Tendremos entonces que vamos a comenzar con la inspección como todo diagnóstico en medicina y ahí entonces que vamos a evaluar allí. Bueno, retracciones, cambios inflamatorios en la piel, bultos o relieves que se vean a simple vista, umbilicación o hundimiento del complejo de la pezón, secreciones espontáneas a través del pezón. Luego pasamos entonces a la palpación, la cual debe ser realizada de dos maneras. Uno es la paciente sentada inicialmente y otra con la paciente en descúbito dorsal, o sea acostada y de esa manera ya vamos a evaluar netamente el nódulo. A ese nódulo vamos a evaluarle su tamaño, su movilidad, es decir, la posibilidad de desplazamiento o de adherencia a los tejidos vecinos, la consistencia de ese nódulo. Además de eso vamos a también entonces a comprimir los pezones para evaluar la posibilidad de secreciones y no podemos dejar por fuera lo que es las regiones axilares y supraclavisculares. Todo paciente con nódulos mamarios palpables o no, tiene que ser estudiada con imágenes de calidad tomando en cuenta la edad de la paciente y las características de la lesión. Ahí entonces nosotros vamos a escoger cuál o cuáles son los métodos de imágenes con los cuales nosotros vamos a complementar la información que obtuvimos en el examen físico y en el interrogatorio. Una vez entonces que escojamos esos estudios radiológicos, los hallazgos de allí van a ser englobados dentro de una categoría que forma parte de la llamada clasificación BRAT. La clasificación BRAT, esto es por sus siglas en inglés, como dice acá Breast, Imagine, Reporting and Data System, es una categorización de las lesiones mamarias propuesta por el Colegio Americano de Radiología a partir de la cual nos permite entonces poder categorizar esa lesión en cuanto a las posibilidades de tratarse de una lesión maligna o no. Y además la ventaja del BRAT es que nos indica, nos orienta en cuanto a cuál debe ser la conducta que se debe seguir con un determinado nódulo mamario. Entonces los estudios de imágenes fundamentalmente en mamas son en primer lugar la ecografía mamaria. La ecografía mamaria en líneas generales es el estudio de primera lección en mujeres jóvenes. Cuando decimos mujeres jóvenes, son mujeres menores de 35 años. La razón fundamental de esto es que son mujeres portadoras de una gran cantidad de tejido glandular, es decir, es lo que se llaman las mamas densas. Y en estas mujeres menores de 35 años, la sensibilidad de la mamografía disminuye de manera importante pudiendo quedar enmascarada en lesiones benignas y malignas. Esta es la razón por la cual de entrada en pacientes menores de 35 años solicitamos la ecografía mamaria. Podemos hacer excepciones, sobre todo ante claras situaciones de sospecha en la cual aún siendo pacientes menores de 35 años solicitemos una mamografía. Además la ecografía mamaria tiene la gran ventaja de que es la el estudio ideal para pacientes para evaluación mamaria en pacientes embarazadas. Además de eso, la ecografía mamaria es quien permite caracterizar lesiones que sean visibles o no en la mamografía, es decir, poder determinar la naturaleza de estas y poder entonces diferenciar entre lesiones sólidas y lesiones quísticas. El estudio que permite esto es fundamentalmente la ecografía. Por otra parte, bueno, ya hablando de las lesiones sólidas, permite no solamente caracterizarlas sino también establecer las relaciones con distintas estructuras de la mama normal, también la vasculatura a través del efecto Doppler, el comportamiento del tejido subyacente, etcétera. Importante aclarar que los traductores para la realización de ecografía mamaria tienen que ser traductores gliales, no deben ser traductores convex y deben tener un mínimo de frecuencia de 7.5 megahertz. Esto es una propuesta o una clasificación de los criterios ecográficos para evaluar masas según la terminología Virrat. Esto fue propuesto por Establo y entonces él pudo, de acuerdo a esto, caracterizar las masas sólidas de acuerdo a cada una de estas variables y poder entonces incluirla dentro de las categorías masas benignas, masas indeterminadas y masas malignas. Entre los parámetros que evaluaron está la forma de la masa, los márgenes de la masa, la orientación de la masa o nódulo, la característica acústica posterior, los límites de la lesión circundante y el ecopatrón. En base a eso, entonces, es posible poder categorizar en alguna de estas tres, en uno de estos tres subgrupos, las lesiones o nódulo mamaria. Este es un ejemplo entonces de una ecografía mamaria y aquí entonces contrastamos lesiones benignas. Vemos entonces en el lado izquierdo de la lámina, estamos viendo lo que sería una lesión sólida benigna. Es un nódulo de bordes muy bien delimitados, donde predomina este diámetro, que es el diámetro transversal, es quien predomina. Existe lo que se llama una ligera sombra acústica. En contraste, entonces, con esta lesión, que también es una lesión benigna, es una lesión completamente anecoica, es una lesión hipoecoica, es una lesión anecoica, de bordes también muy bien delimitados, con este reforzamiento posterior. Esto se trata entonces de un quiste mamario en el lado derecho, y en el lado izquierdo estamos en presencia de un fibro de moda. La lámina anterior, entonces estábamos hablando de lesiones de tipo benigna. Las características ecográficas que sugieran malignidad en un nódulo mamario, bueno, tenemos que se trata generalmente de nódulos hipoecogénicos con heterogeneidad en sus ecos internos. Los contornos son irregulares o existen globulaciones. Ya vamos a ver algunos ejemplos donde podemos notar que el diámetro mayor es perpendicular a la piel, distinto a las lesiones benignas que el diámetro transversal es el que predomina. Puede haber una alteración de la ecogenicidad del parénchima subyacente, una sombra acústica posterior importante y en el efecto Doppler un aumento de la vascularización. Aquí vemos entonces algunos ejemplos. Contrario a lo que le presentaba anteriormente, vemos unos bordes completamente irregulares, no es esa forma ovoidea típica de las lesiones benignas. Aquí vemos entonces el efecto Doppler en cuanto a lo que es una gran vascularización en el nódulo. Vemos acá ejemplos donde existen predominios del diámetro antero posterior, es decir, el que va desde la piel hacia la profundidad con respecto al diámetro transversal. Todos estos son ejemplos de lesiones que posteriormente fueron diagnosticadas como lesiones malignas. Con respecto a la mamografía, bueno, podemos decir que es el método de detección precoz o el método de pesquisa, el método de screening, de tamizaje para lo que es la detección precoz del cáncer de mama. En líneas generales, la primera mamografía, de acuerdo a los consensos de la Sociedad de Mastología y de la cual está de acuerdo la Sociedad Venezolana de Mastología, debe ser realizada a partir de los 35 años. Entre los 40 y los 49 años, algunos colegas están de acuerdo en que sea anual, para otros debe ser bianual y donde no existe ninguna, digamos, controversia, es que debe ser anual en toda mujer mayor de 40, de 50 años. Estos son ejemplos de mamografías de lesiones benignas, ¿ok? Aquí vemos entonces una masa muy bien delimitada, más o menos isodensa con respecto al tejido mamario. Esto resultó ser un, o es la imagen, digamos, mamográfica de un fibrodenoma. Esto es un ejemplo de lesión benigna también. Es una lesión de muy baja densidad, con un halo hiperdenso que lo rodea, de bordes muy bien delimitado. Esto es un tipo de lesión benigna frecuente, sobre todo en pacientes posoperadas o en pacientes luego de traumatismo mamario, que se denomina necrosis grasa. En este ejemplo que tenemos acá en el lado derecho, es una lesión también un poco más densa, pero de bordes entonces también muy definido, no asociada a ningún otro tipo de lesiones radiológicas. Esto resultó ser un quiste mamario. Como les recordaba, la posibilidad de determinar, de confirmar la existencia de un quiste, es decir, la naturaleza líquida de esta lesión no lo permite la mamografía, lo permite la ecografía. Y en contraste entonces vemos ahora lo que es una lesión maligna. Una lesión maligna desde el punto de vista mamográfico, vemos que es una lesión con una gran densidad, son lesiones hiperdensas, igualmente de bordes muy mal definidos. En este lado derecho podemos apreciar claramente estas estructuras como especie de rayos que parten desde el centro de la lesión hacia la periferia. Esas son las denominadas espículas. Y también podemos ver aquí claramente lo que son la presencia de microcalcificaciones con criterios de sospecha. Esto es la clasificación BIRRAP de la cual les hablaba. Muchos colegas, inclusive pacientes, están más o menos familiarizados con esto. Esta clasificación tiene seis categorías. Va, incluye desde cero, que es lo que se llaman los estudios incompletos, son estudios no concluyentes, es muy común en las denominadas mamas densas, y entonces lo que se requiere en ese caso son los estudios complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos un BIRRAP cero, desde el punto de vista mamográfico, normalmente se solicita el estudio complementario, que no es otro que la ecografía. De ahí comienzan entonces las categorías ya en donde podemos evaluar la mama. Entonces vamos desde el BIRRAP 1, donde no hay ningún tipo de hallazgos y donde la recomendación es el control anual. Por eso les decía que el BIRRAP permite, por una parte, englobar a la paciente ante una categoría. Esto que se dice BPP es el valor predictivo positivo, o sea, la posibilidad que tiene esa lesión de ser a la final una lesión maligna de la mama. Y esto entonces es la recomendación. Los BIRRAP 2, aquí sí hay lesiones, o sea, evaluamos lesiones desde el punto de vista imaginológico, pero son lesiones con todas las características de benignidad, con todos los parámetros relacionados con benignidad. Y la sugerencia, aquí también entonces el tamizaje o el control mastológico anual. Cuando entramos en un BIRRAP 3, ya la lesión es probablemente benigna. Una lesión BIRRAP 3 tiene menos del 2% de posibilidades de ser una lesión maligna. Y entonces, pero por alguna razón, necesitamos seguirla, no en un año, sino a corto plazo. Cuando estamos ante un BIRRAP 3, entonces normalmente esa paciente debe ser evaluada desde el punto de vista clínico e imaginológico en un lapso mucho menor de un año, que generalmente seis meses. Luego pasamos a las distintas categorías del BIRRAP 4 y el BIRRAP 5. Son entonces imágenes ya en donde existe algún grado de sospecha de malignidad. Y aquí vemos entonces cuál es el valor predictivo positivo de cada una de ellas. Lo común, lo importante en todo lo que es BIRRAP 4 y 5 es que toda lesión BIRRAP 4 y 5 debe ser llevada a biopsia. La categoría BIRRAP 6, algunos la conocen, otras no. La categoría BIRRAP 6 simplemente significa que esta paciente ya tiene diagnóstico, ya tiene biopsia y nosotros estamos solicitando algún estudio de imágenes por alguna circunstancia, algún control, para planificar algún determinado procedimiento, etc. Entonces nosotros, bueno, tuvimos ya, evaluamos la paciente desde el punto de vista semiológico, es decir, hicimos la historia clínica, el interrogatorio, el examen físico, solicitamos los estudios de imágenes que le correspondan a ella y la logramos entonces clasificar dentro de alguna de las categorías BIRRAP. Como les decía, el BIRRAP 1 y BIRRAP 2 solamente van a observación en un año, mientras que el BIRRAP 3 va a ser entonces de seis meses y ya entonces a partir del BIRRAP 4 tenemos que comenzar a planificar procedimientos diagnósticos en esa paciente. Los procedimientos diagnósticos entonces son los siguientes. Fundamentalmente tenemos lo que se llama la punción aspiración por aguja fina, conocida por muchos como PAF por sus siglas. Importante de la punción aspiración por aguja fina es que esto no es una biopsia, es una citología, es un aspirado celular en el cual el citotecnólogo o el patólogo simplemente nos va a determinar qué tipo de células hay allí. De ahí nos podemos ir figurando cuáles son las limitaciones de este estudio. Es un procedimiento de gran utilidad, sobre todo guiado por ultrasonido, como vemos acá el traductor, para el drenaje de quistes, sobre todo quistes sintomáticos, para el drenaje de alguna colección por alguna circunstancia, algún hematoma, seroma o la presencia de abscesos mamarios. La otra indicación fundamental para lo que es la punción aspiración por aguja fina es el estudio citológico de ganglios linfáticos patológicos, bien sea en territorios cervicales, supraclaviculares o axilares, que nos permitan entonces detectar la naturaleza de ese ganglio linfático. Pero importante para diagnóstico de nódulos mamarios, fundamentalmente el nódulo sólido no tiene indicación actualmente la punción aspiración por aguja fina. Cuando la hacemos, como este ejemplo que está acá, vemos entonces que ideal para, les repito, para drenaje de quistes. Aquí vemos entonces la aguja, una aguja 22, la inyectadora es una inyectadora común y corriente, el traductor lineal aquí, guiando el procedimiento, y ya entonces en la pantalla del ecógrafo, vemos entonces la aguja en el interior de esta lesión, que es una lesión quística. Aquí lo que se está haciendo es un drenaje, una aspiración de un quiste mamario, generalmente sintomático, para que nosotros decidamos hacer este procedimiento. Luego entonces están las biopsias percutáneas, fíjense la diferencia, ya hablamos aquí de biopsias. Biopsia significa tejido, un fragmento tisular, el cual nosotros estamos obteniendo obviamente de lesiones sólidas. Son procedimientos que permiten, como dice acá, tomar muestras histológicas, bien sea de lesiones palpables o no palpables, mediante el uso de una serie de cánulas especiales, preferiblemente para hacerlo de manera adecuada, ayudándonos de métodos de imágenes a través de la piel. Es decir, tenemos que evitar la tendencia a realizar biopsias percutáneas a ciegas. Lo ideal es que las biopsias percutáneas sean guiadas por imágenes. Está indicada en toda paciente con una lesión mamaria palpable o no, pero que amerite un diagnóstico histológico, que amerite un diagnóstico tisular. ¿En quiénes está indicado esto? Bueno, en pacientes con alteraciones categorizadas como Virat 3, pero que por alguna razón nosotros, en lugar de esperar los seis meses, queramos entonces tener comprobación histológica de una vez. Todas las Virat 4, 4A, 4C, 4C, tienen indicación de biopsia y por supuesto que las Virat 5 también. Esta es una alternativa rápida, es un procedimiento de consultorio, menos invasivo, más económico y sobre todo menos deformante que una biopsia quirúrgica. Tiene la ventaja de que evita la cirugía en pacientes con patologías benignas, es decir, si tenemos una lesión clínica o subclínica en la cual tengamos dudas, diagnósticas, pero que cuando hagamos la biopsia, esta lesión sea una lesión benigna, probablemente esta paciente puede quedar en observación, puede quedar en tratamiento y no tiene entonces la necesidad de ir a quirófano. Pero en caso de lesiones que van a ir a cirugía, sobre todo en lesiones malignas, permite una mejor planificación quirúrgica y médica en pacientes con cáncer de mama. Y les quiero decir con esto también, que las pacientes con diagnóstico maligno, con diagnóstico de cáncer, deben ser tal diagnóstico, debe ser realizado previamente. No debemos llevar una paciente a quirófano sin diagnóstico y pretender hacerlo dentro del quirófano a través de biopsia intraoperatoria o lo que es peor, a través de biopsia definitiva. Toda paciente con un nódulo en el cual nosotros, por distintas circunstancias, decidamos que debe ir a tratamiento, a cirugía, debe llevar un diagnóstico histológico previo. Estos son algunos ejemplos de biopsia percutánea. Tenemos aquí la guía ecográfica. Aquí tenemos entonces el dispositivo, la aguja entrando. Y aquí entonces tenemos lo que es la imagen de la aguja entrando al interior del nódulo visto por ecografía. Este no es el único método por el cual guiamos biopsia percutánea. Existen otros métodos de menos uso, pero que también están descritos. Esto es una tabla de estereotaxia. Estos ya son, digamos, imágenes ya radiológicas, no ecográficas. Y la estereotaxia es un método bastante especializado, el cual permite a través de ejes de coordenadas, ubicar una determinada lesión desde el punto de vista radiológico. Y estas tablas, estas mesas de estereotaxia, están provistas de un sistema de biopsia, el cual hace el cálculo de la ubicación exacta y hace el disparo en la paciente. Las biopsias percutáneas, en caso de lesiones no palpables, el método de imagen a elegir será el que mejor se ve la lesión. Es decir, si la lesión se ve por ecografía, será por ecografía, será guiado por ecografía. Si es por mamografía, igual. Está descrito las biopsias guiadas por resonancia magnética. No tenemos mucha experiencia en esto, pero existe, pues, el kit y la posibilidad de ello. En los casos de lesiones palpables, normalmente se usará el ultrasonido como método de guía. Los tipos de cánulas, los tipos de dispositivos para biopsia percutánea son variadas. Quizás el que todos estamos familiarizados es lo que se llama la cánula de corte o tipo, tipo trucut o mal llamada trucut, porque en realidad trucut es una marca. Debemos llamarlas cánulas de corte o las denominadas biopsias por aguja gruesa. Generalmente para eso utilizamos pistolas descartables, automáticas, reusables o cánulas semiautomáticas. Son cánulas de 14 o 12 G con una excursión, o sea, con un trayecto luego del disparo de 22 milímetros. Una vez que nosotros, como vemos acá, acercamos la aguja guiado por ecografía en la periferia de la lesión, sabemos que al hacer el disparo ella va a entrar hasta 22 milímetros y para eso tenemos que hacer los cálculos para que el procedimiento sea realmente efectivo y tomemos la muestra adecuada. La cantidad de la lesión obtenida es parcial, es decir, es una porción de la lesión que nosotros vamos a tomar y obviamente que a mayor cantidad de muestras menor es la posibilidad de subdiagnóstico, que nos quedemos cortos y que no hagamos el diagnóstico correcto. Por supuesto, el número de muestras o número de cilindros que se obtienen, que deben obtenerse, es variable. Cada, digamos, cada escuela tiene sus protocolos. En nuestro caso particular utilizamos un mínimo de cinco cilindros y por eso hemos podido, digamos, disminuir las posibilidades de subdiagnóstico. Estas no son las únicas, existen unas un poco más especializadas que son las llamadas biopsias con cánulas de corto y vacío. Se introduce el componente de vacío, esta es la pistola, ¿verdad? Esto es asistido, como vemos acá, por aspiración para obtener muestras que son inclusive más grandes. Estas son algunas de las marcas, el suros, el celeron, el mamotón, etc. Aquí está el diámetro de las cánulas que existen, varía desde 7 hasta 12. Succionan tanto el tejido como la sangre, esto es una ventaja. Con lo que le decía de las cánulas anteriores, este tipo trucut, hay que entrar y salir a través del orificio creado en la piel. Con este tipo de cánulas es una sola introducción. Esto entonces va tomando muestras, ¿verdad? Y se va rotando en sentido circular de una reducción de 360 grados. Inclusive está descrito, sobre todo en lesiones benignas, la posibilidad de lograr la excéresis total de lesiones pequeñas, lesiones menores de 15 milímetros, porque va, digamos, fraccionando la lesión hasta que la hace desaparecer. Inmediatamente, posterior a la realización de la biopsia, se debería colocar un clima de titanio allí, en el sitio donde se tomó la muestra, independientemente del diagnóstico histológico, porque si es una lesión benigna, sirve para el seguimiento del lecho de esa biopsia y en los casos de lesión maligna nos ayudaría a orientar la localización por imágenes. Si es una lesión catalogada como Virat 4 o Virat 5, clipar, o sea, dejar una referencia allí, va a servir entonces para lo que es la evolución radiológica de las respuestas a los tratamientos preoperatorios, sobre todo con quimioterapia. Complicaciones de las biopsias percutáneas, estas biopsias las hacemos en la sede de Prevaler, eso es un procedimiento, repito, de consultorio. Si las biopsias son realizadas por médicos entrenados, realmente las complicaciones son pocas. Regularmente existe un pequeño sangrado que simplemente cede con la digitopresión. Lo que son hematomas y equimosis en su mayoría son autolimitados, es decir, se resuelven casi que espontáneamente. La posibilidad de procesos infecciosos cumpliendo las normas de asepsia y antisepsia adecuadas es muy baja y es muy raro que se necesite una intervención quirúrgica por una complicación de una biopsia de este tipo porque es un sangrado que no se detiene o porque exista la posibilidad de inclinar la aguja, de hacerse perpendicular al tórax y producir un neumotórax. Eso, los neumotórax, por supuesto que están descritos, el grosor de esta aguja es capaz de ocasionar un neumotórax, pero en manos especializadas, de verdad, que es bastante infrecuente. En caso de que no haya concordancia, es decir, que nosotros tengamos una lesión que fue correctamente catalogada como un Virrat 4 o 5 y el diagnóstico es otro. Si no existe concordancia, deberíamos de repetir la biopsia. Y la otra cosa es que la fijación del material, o sea, la muestra obtenida, debe ser fijada de manera inmediata en formol por un tiempo que no sea menor a 24 horas, pero que tampoco exceda a las 48 horas. En conclusión, el manejo adecuado de un nódulo mamario es fundamental en el proceso de detección temprana de las lesiones malignas de la glándula mamaria y debemos insistir de alguna manera en precisar las características histológicas de un nódulo mamario, o sea, todo nódulo, algunos de los Virrat 3, todo nódulo Virrat 4, todo nódulo Virrat 5, debemos de precisar cuál es la histología y en caso de malignidad, proceder a identificar todos los parámetros clínicos y sobre todo moleculares, es decir, inmuno estoquímicos de la lesión que permitan la planificación de un tratamiento adecuado. Bueno, eso es todo, de verdad, muchas gracias al comité organizador, muchas gracias a Prevaler, estamos completamente a la orden para cualquier tipo de pregunta y a la orden en la consulta de mastología en ambas sedes de Prevaler Valencia. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.